Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo deportivo mundial y esta vez tiene que ver con la Race of Champions, traducido en español la carrera de campeones un evento que recordemos se hace para cerrar cada temporada del automovilismo bueno, como ustedes sabrán para este año, o sea, para el próximo diciembre, a mediados del próximo diciembre la Race of Champions se correrá en el Caribe, en Barbados y tendrá lugar en el Vozhi Park Circuit recordemos que la última edición que se hizo hace tres años, o sea, en 2012 se hizo en Bangkok, en Tailandia y el año pasado no hubo Race of Champions por problemas políticos en la capital tailandesa y bueno, ahora después de un año vuelve la Race of Champions se albergará esta vez, tal como dije, en Barbados, en el Caribe y como ustedes saben, albergará a todos los pilotos de distintas categorías como por ejemplo la Fórmula 1, el Rally Mundial, el MotoGP la Indy, la DTM, casi todas las categorías del deporte motor y bueno, como ustedes sabrán según lo que dice esta noticia se realizará del 13 al 14 de diciembre en diciembre de este año y recordemos que tal cual les dije es una categoría que cierra el automovilismo que cierra la temporada del automovilismo mundial y bueno, me alegra que ya se haya confirmado la... me alegro de que se haya confirmado que la Race of Champions se realice este año y espero verla pronto por televisión así como quiero ver la Fórmula E y bueno, eso ha sido todo por hoy no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TFCoyoteF1 que estén todos bien cambio y fuera chao